Yo, introduce the simple past. Pero, Fim. Tell me. Lo que pasa es que el celular se me va a descargar, o sea, en 20 minutos, entonces si me salgo es por eso. ¿Ok? Ok. Y voy a mirar si lo puedo poner a cargar y así estar en la clase, porque cuando yo lo pongo a cargar no me deja estar en llamada ni nada. Ok. Ok. No. Para este tema, nosotros debemos tener en cuenta dos tipos de verbos. Los primeros, chicos, presten atención y luego les doy el tiempo para que escriban. ¿Ok? Los primeros verbos se dividen, como es el pasado simple, el verbo debe estar en pasado. Ese verbo se divide en dos formas, regular verbs and irregular verbs. ¿Qué es el regular verb? A los que se le tienen que agregar ED al final. Ok, very good, thank you. Los verbos regulares son aquellos a los que les agregamos ED al final para que este verbo quede en pasado. En algunos tiempos gramaticales nosotros tenemos reglas diferentes cuando el verbo es primera, segunda o tercera persona. En este caso no, en este caso aplica la misma regla para todos los pronombres. ¿Qué quiere decir? El verbo play está en infinitivo, ¿verdad? What mean in Spanish play? Jugar. Jugar. Ok, very good. Play. Entonces, para que ese verbo play quede en pasado, ¿qué debo hacer? Agregar ED, quedaría play it. What mean in Spanish play? Jugar. 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 Play es jugar. Play it. Jugo. Jugo. Ok, very good. Cook. What is cook? Cocinar. Cocinar. Cook it. Cocinar. 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 Ok. Walk. What is walk? Caminar. Caminar. Walk it. Caminar. Caminar. Ok, entonces, en todos los pronombres va la misma regla. Es decir, que siempre que sea un verbo regular debe ir ED al final. ¿Cómo sabemos si es un verbo regular? Pues, resulta que no hay una condición principal para saber si es regular o no. Simplemente nos referimos a una lista. Pero esa lista es de verbos irregulares. Quiere decir que si algún, estos verbos no están en esa lista. Entonces, quiere decir que si el verbo no está en esa lista, es regular y le agregamos ED. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, en su cuaderno, por favor, vamos a tomar nota. Write in your notebook regular verbs. This instruction and examples. Write in your notes. Les voy a explicar primero todo el tema y luego les doy el espacio para que escriban, ¿vale? Entonces, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos y ya luego les doy el espacio para que escriban. Listo, entonces, los verbos regulares, ¿cuáles son? Los que les agregamos ED al final para que? ED al final. Que N en pasado. OK. OK, very good. Now, We have irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs change their form in past. Cambian su forma en pasado. And we find them on a list. Y estos verbos nosotros los encontramos en una lista. Esa lista, ¿ustedes dónde la encuentran? En su cuaderno, en su diccionario. En su diccionario hay una lista que se llama verbos irregulares. En algunos diccionarios está el inicio, algunos en la mitad, en unos al final, e incluso algunos diccionarios no lo tienen. En este momento, todos, por favor, vamos a localizar esa lista de verbos en su diccionario. Entonces, ¿es todo? Profesor, la cámara, mientras voy a buscarlo. Profesor, la podemos buscar por Google. Verónica, no te escucho nada, Verónica. Que si ahora tenemos en el diccionario, ¿la podemos buscar por Google? Sí, señorita, entonces, si no está esta lista de verbos en su diccionario, entonces ustedes pueden descargar el documento de PDF que se encuentra en Google y ahí están todos. Entonces, luego de tener, luego de indicar o de identificar esa lista de verbos, ustedes se dan cuenta que les aparecen unas filas. Los verbos que se utilizan como verbos irregulares son estos que dicen past, dicen simple past y son los de la tercera, miento, los de la segunda fila, ¿vale? Entonces, acá yo coloqué el ejemplo. Correr, how do you say correr in English? Run, 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 run. En pasado, run, 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 ¿listo? Entonces, acá lo tenemos en pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que cambia, ¿sí ven? Acá está de esta manera y acá está de esta manera. Comprar, how do you say comprar? Voy, voy, voy. En pasado, won, comprar, compró, correr, corrió, comprar, compró, ¿listo? How do you say ir? Go. En paz, went. En paz es went. Ok, muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, señora. Bueno, vamos a mirar ahora la estructura que utilizamos para este tiempo gramatical. Entonces, tenemos la estructura afirmativa, affirmative sentences. En la estructura, nosotros utilizamos subject, bear in paz and complement. Y acá tenemos tres ejemplos. Please, Stephanie, read, here's example. Stephanie, get it, read, here's example. She, she play, play it? Play it? With her cousin. Cousin. She play it with her cousin. 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 ¿Qué traduciría esta oración? Ella jugó con su primo. Ella jugó con su primo. Very good. Please. Mauricio, read second example. They wrote a song. They wrote a song. A song. They wrote a song. What do you mean in Spanish that sentence is? Ellos escribieron una canción. Ellos escribieron una canción. Very good. Please. Laura Sánchez, read third example. Read third example, Laura Sánchez. Laura. ¿Pero me la puedo decir yo? Vamos entonces con Diego Silva, please. Third example. Samuel went to cinema with his friend. Samuel went to cinema with his friend. What do you mean in Spanish that sentence is? Samuel fue al cine con sus amigos. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos acá otros ejemplos. En este texto. Last Saturday, I was in my house with my family. We played and watched movies. My mother cooked a delicious cake. My father sang for us. And my brother did beautiful draws. And I read an interesting book. It was a funny story. ¿De qué nos está hablando acá en el texto? ¿De una reunión familiar? Algo así. ¿De las actividades que estaba haciendo cada persona? El pasado martes. ¿Y cuáles son esas actividades que estaban haciendo? ¿Cuáles son esas actividades que estaban haciendo? ¿Cuáles son películas? ¿Jugaron? ¿Cuáles son películas? ¿Cantaron? ¿Dibujaron? ¿Leyeron? Bueno, leyó. Ok, muy bien. Vamos a señalar entonces en este texto. Vamos a señalar con color rojo los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares en este texto? ¿Cuáles son los verbos regulares? ¿Cuáles son los verbos regulares en este texto? No more. Play it. Cooked. Washed. Now, irregular, irregular verbs. Sans, did, sang, grow, grow, did, green, 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 green. UOS. Este UOS lo voy a colocar así porque es en pasado, pero es el pasado del TUBI. ¿Listo? Entonces, acá en este texto identificamos tres verbos regulares y tres verbos irregulares. ¿Hasta acá, respecto al tema, hay alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a dar el espacio para que transcriban la información en su cuaderno. ¿Mino en diez? ¿Profe, pero no nos puedes dejar desde el principio y nos vas pasando las páginas regulares? ¿Está desde el principio? ¿Profe, pero es que todavía has dicho que nos ibas a explicar y luego nos ibas a mostrar la información de regular verbs y regular verbs para escribir la información que tenía? ¿Pero les estoy mostrando la pantalla de regular verbs? ¿No la ven? Es que decía algo como la profesora... Afirmativo. O sea, no me parece que está en el colegio. ¿Acá ya la ven? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Gracias, appearing la velucina. Gracias. 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 ¿Y tú cómo sabes? No sé por qué me escribió. ¿Entonces ya lo pudo encender? Pues sí. Nada. Le voy a escribir. ¿Qué? ¿Cómo me está escribiendo? ¿Listo? Es que ya se conecta desde dos celulares el celular de la mamá lo utiliza para Zoom y el otro para WhatsApp Listo, profe, ya termina Ok Prefe, el miércoles Irregular Acá en esta parte por favor marquen la tabla en su cuaderno de acuerdo a cómo les aparece en el diccionario Entonces si acá les aparece en inglés, acá en pasado y acá en español, pues ustedes lo hacen de acuerdo a cómo les aparezca en su diccionario Solamente con uno o dos ejemplos, no tienen que escribirlos todos Gracias por ver el video Gracias. Suena hartísimo. ¿Qué significa participio pasado? Eso es otro tiempo gramatical. ¿Dónde toca copiar el cuadro? Dime. ¿Dónde toca copiar el cuadro? Sí. Por eso les dije, tienen que estar atentos a las instrucciones. Les dije con uno o dos ejemplos y de acuerdo a cómo les aparezca en su diccionario. Listo, por favor. Listo, por favor. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias. 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 Profesor, ¿lo puedes pasar un momentico chiquito a la página de atrás, a la anterior? Gracias. ¿Suficiente al momentico chiquito? Sí, señor. Es que me faltaba lo último, pero ya. Profesor, a mí no me aparece el párrafo. Profesor, me aparece en blanco. A mí también. Está cargando. Sí, no he cargado, profe. La, eh, Lauren, ¿ya ves la pantalla? No, profe, el cuadrito no. Solo se ve lo de arriba. Ah, no, es que el cuadrito no lo vamos a hacer todavía. Solamente vamos a hacer la estructura y los ejemplos. Sí. No, no, es que el cuadrito no lo vamos a hacer. Profe, es que hay donde está el texto, nosotros llamamos los verbos, no aparece todavía. Que eso no lo vamos a hacer, solamente los ejemplos y la estructura. Profe, ¿me puedes pasar un momentico el cuadro anterior? Sí. Bien, este señor. Listo, propio. Jason, déjame ver en la pantalla cómo hiciste el orden de esa información en el cuaderno. Ahí está, profe. ¿Acá está el afirmative? ¿Afirmative o afirmatif? Afirmatif. Bueno, chicos, entonces, por favor, si me han terminado una foto, una captura, porque voy a dejar de compartir pantalla. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Profe, ¿puedes pasar el cuadro anterior, por favor? El de ¿qué compieces? El de correr, ir. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya, Mauricio? Ya, profesor. 0. Chicos, entonces, tengan presente. 0.